Dios les bendiga, soy el Día 26. El cimiento de la vida diaria. Un grupo de expedicionarios en el polo norte perdió un total de 22 personas. Solo un hombre pudo salvarse. Uno a uno sus compañeros iban cayendo en el camino al perder la fuerza. Dejando de moverse, se dejaban matar por el frío, quedando como estatuas que contrastaban con la blancura del paisaje. Él no sabía dónde estaba, no sabía dónde ir. Su única esperanza, misma que sus compañeros habían perdido, era seguir caminando para generar un poco de calor y esperar que lo rescataran. No dejó de moverse, no se dejó vencer por el cansancio, ni por el hambre, ni por el frío. Cuando fue encontrado, estaba dando vueltas en un solo lugar. Estaba fuera de sí, pero sin dejar de moverse. Pronto sanó y volvió a la vida para contar la experiencia. Cuando queremos experimentar la revolución fundamental en nuestra propia vida y tenemos la esperanza de cambiar un poco nuestro mundo, necesitamos vivir lo que estamos aprendiendo. Pero necesitamos vivirlo todos los días y cada día. El Señor Jesús en el sermón de la montaña nos habló de la necesidad de ser constantes en la vida. Leamos un pasaje hermosísimo que habla de esto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, 7 al 11. Hay gente que deja de pedir, deja de buscar y se cansa de llamar a la puerta de la vida y a la puerta de los demás o las puertas del cielo. Quienes hacen tal cosa han muerto anticipadamente. Los verbos que se traducen en este pasaje, pedir, buscad, llamad, son verbos que en su idioma original expresan una acción continua. El que está pidiendo, el que continúa buscando, el que llama y continúa llamando es lo que significan. No se trata de alguien que pide una sola vez, sino el que permanece pidiendo, pide, busca, 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 llama, llama. Así que no, no expresan sólo una acción momentánea, sino una actitud en la vida. Esta es la actitud que se requiere en la vida cotidiana para ser parte de la revolución fundamental que el Señor Jesús quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros en otras personas. Se requiere una actitud de constante solicitud en la vida. ¿Le da vergüenza pedir? Al que cree que no necesita nada, a ese le da vergüenza pedir. O al que sabe que necesita todo, pero le apena reconocerlo delante de los demás. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, para referirse a los que reconocen su necesidad. Los que se sienten suficientes no tendrán más que su suficiencia, pero aquellos que se saben excitados poseerán el reino de los cielos y decir eso es demasiado. Lo maravilloso de orar no está en lo que recibimos por la oración, sino en la extraordinaria experiencia de tener comunión con Dios. Por eso dice Isaías 65 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo lo habré oído. Hablar con Dios independientemente de su respuesta a nuestra oración, si, no, o espera un tiempo, transforma nuestra vida y sacia nuestras necesidades más apremiantes, hayamos o no pedido por ellas. Que oremos a pesar de nuestra insistencia y fe, no significa que le estemos torciendo el brazo al Señor para que nos conteste, no, ni significa que le estamos obligando a contestarnos de acuerdo a nuestra solicitud, para nada. Él no siempre nos da lo que pedimos. Escúcheme, Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. En 2 Corintios 12 7, 10 al 10 solicita de Dios que le quite un aguijón en la carne. No sabemos qué es, pero Dios no lo hace. Dios no le contesta con un sí. Le dice Dios, le contesta con esto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, le pidió algo bueno y Dios le dio algo mejor. ¿Y cómo no ha de ser así si Dios es nuestro padre? Y el mejor padre terrenal no se podría comparar en gracia y amor para con sus hijos como él. La comparación que hace el pasaje con la solicitud de un hijo es muy elocuente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Definitivamente hay un cierto parecido entre un pan y una piedra como los que abundan en los caminos de aquellas ciudades, aunque un experto podría distinguir fácilmente un pescado limpio de un inmundo, como la venenosa anguila. Tal vez un novato no lo haría. Así pasa en la vida misma. Algunas aparentes bendiciones resultan en nuestro mal. En la mitología grega hay un ejemplo de esto. Se cuenta que Aurora, una diosa que solicitó un regalo de Zeus para su enamorado, un mortal llamado Titonio. Zeus le concedió el don de la inmortalidad, pero eso hizo que Titonio envejeciera por la eternidad sin poder morir, pues no le había dado también el don de la eterna juventud. Muchas veces el dinero, un automóvil, una relación amistosa, sentimental, etcétera, puede llegar a ser una maldición en vez de una bendición. Pero Dios sabe lo que necesitamos realmente y está pendiente de ello. Es por eso que debemos mantenernos en una actitud constante de petición. Es decir, debemos vivir reconociendo nuestras necesidades, nuestra situación de desventaja y por ello con las manos abiertas, llenas de esperanza en Dios y su gracia providente. Si queremos revolucionar la vida, mantengámonos en una actitud constante de petición ante el Señor. Además, se requiere una actitud de constante búsqueda, porque dice pedicio, ¿verdad? Y también dice buscar y hallaréis. La primera fase fue la petición. Ahora el Señor nos habla de un paso más arriba, buscar. La petición es una fase pasiva, ciertamente, llena de esperanza, pero ahora nos llama a la acción. Los expedicionarios no sólo esperan llegar a la montaña, no sólo esperan encontrar el tesoro, sino que después de mucho tiempo de preparación física y anímica, se lanzan en la búsqueda. La oración debe estar acompañada de acción. La actitud de pedir debe ser seguida por la actitud de buscar. Se cuenta que Hudson Taylor viajaba a la China, el misionero, el gran misionero viajaba a la China como misionero, y el barco en el que se quedó, el barco en el que iba, se quedó atorado en medio del mar por falta de viento, era un barco de velas, y no había viento y no se mueve. Esto fue durante muchos días. El capitán del barco, que era un hombre ateo, dijo al misionero, oiga usted, pídale a su Dios que haga que sople el viento o moriremos. Hudson Taylor le dijo, con gusto oraré para que haga viento, pero usted debe dar la orden para que hicen las velas. El capitán respondió enojado, ¿cómo he de dar la orden si no hay viento? La tripulación me tachará de loco. El hermano misionero dijo, pues no oraré si las velas no están levantadas. Y no oró hasta que hubo velas que el viento pudiera hinchar, y el capitán y todos los demás fueron testigos del milagro. La vida cristiana es una búsqueda activa, jamás debemos decir que ya estamos cansados de hacer tal o cual cosa, jamás debemos de dejar de servir, de compartir, de perdonar, de hacer la lucha, porque andar con Cristo en una constante expedición, es una constante expedición por la vida, en donde el que deja de buscar se pierde y pronto muere. Si queremos revolucionar a la vida, mantengamos una actitud de búsqueda constante en el Señor. Además se requiere una actitud de constante llamado. Esta fase, en esta fase la cosa va mucho más allá. Ahora el Señor nos desafía a tocar puertas, a llamar con ganas. Si la búsqueda fue algo activa y no solo pasiva como el pedir, llamar es todavía algo más profundo. Llamar es una búsqueda llena de esperanza y acción, o sea que involucra las dos elementos anteriores y los profundiza. Nos habla de pedir ayuda, de encontrarnos con otros en la aventura de fe. Pedir y buscar son cosas que pueden hacerse a solas, pero llamar es requerir la intervención de otras personas. Llamar es buscar la colaboración de quien está detrás de las puertas de donde llamamos. Las puertas de sus corazones, las puertas de una oportunidad, las puertas de la vida, las puertas del futuro o de nuestro destino. No se puede ser cristiano victorioso sin llamar, sin mantener una actitud constante de solicitud, llamar, llamar y seguir llamando. Moisés no sacó al pueblo de Egipto al solicitarlo por primera vez al faraón, no. Solicitó la libertad insistentemente. Tomás Alva Edison no inventó el foco en el primer intento. No señor. Hizo literalmente miles de pruebas antes de lograrlo. Hay quien dice que la bombilla eléctrica o foco funcionó finalmente a la vez tres mil uno. El intento tres mil uno. Usted y yo andamos buscando cumplir una misión en la vida, entonces debemos llamar y seguir llamando hasta conseguirlo. Jacob trabajó catorce años por una esposa a la que amó. Moisés luchó como líder de los ochenta a los ciento veinte años de su vida. David mató a un gigante y enfrentó muchas batallas. Elías se enfrentó a ochocientos cincuenta sacerdotes paganos en un duelo a muerte. Jeremías predicó aún en contra de la gran oposición. Los apóstoles sufrieron persecución, pero todos ellos lograron aquello que habían pedido, que habían buscado y por lo que lucharon tanto. Llamar es orar cotidianamente, es no desanimarse por las puertas cerradas, es abrir puertas en nombre de Dios. Aquella idea de que si las puertas están cerradas no es voluntad de Dios, Moisés nunca la creyó, porque Moisés fue vez tras vez con Faraón y le dijeron no, no, no. Las puertas estaban cerradas y él siguió adelante. Hay ocasiones en que las puertas cerradas están cerradas para que las tiremos. Si queremos revolucionar la vida, mantengamos una actitud de un constante llamado en el Señor y las puertas se abrirán. Se requiere vivir la aventura de la revolución fundamental todos los días. En los versículos 9 y 11 encontramos la sólida base de nuestra excelsa esperanza, el carácter de Dios. ¿Cómo habremos de pedir y buscar y llamar a un Dios tan maravilloso? ¿Cómo no habremos de pedir, buscar y llamar a un Dios maravilloso? Si el todopoderoso, si él es todopoderoso, si él tiene todo el control del universo y particularmente de nuestra vida, si somos suyos y nos ama, ¿cómo no hacerlo? Entonces, sean bienvenidas todas las circunstancias de la vida porque él no va a darnos cosas que nos hagan daño jamás. No hay razón para que desesperemos y desmayemos, ni para que nos deprimamos y desconfiemos. Él está al control. Cuando renegamos de la vida, cuando nos lamentamos desmedidamente de lo que acontece, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de aprender o nos resistimos a profundizar en el conocimiento de la palabra, cuando adoptamos actitudes pasivas, cuando dejamos de dar, entonces estamos dejando de pedir o de buscar o de llamar. De esta manera, nos descalificamos para la expedición de la fe que es la vida. Seamos revolucionarios y mantengamos la vida como una aventura de fe, pidiendo y buscando y llamando continuamente, hasta hacer de la vida lo maravilloso que Dios planeó que fuera. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 8. Para realizar una revolución fundamental en el mundo entero, hace falta la base firme de una vivencia diaria de la fe. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y pone en práctica es como un hombre prudente que construyó una casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25, nueva versión internacional. Espero que esto sea útil para usted. Y me encantaría encontrarnos el día de mañana, pero no sin que usted y yo sigamos pidiendo, buscando y llamando. Dios le bendiga.